hoy vamos a hacer un rejo de pulpo pueden ver ya yo lo tengo cocido ya ha cocinado en su punto la manera más fácil y lógica de cocinar el pulpo es agua sal sal gorda unas hojas de laurel un poco de un trozo de limón y yo le pongo un poco de pimienta en grano negra el rejo de pulpo lo voy a acompañar con un puré de patatas y un alioli aquí como pueden ver tengo mayonesa un poco de nata un alioli de mostaza dos dientes de ajo sal y pimienta el aceite de oliva para freír el pulpo que luego lo vamos a pasar la sartén y luego vamos a presentarlo como corresponde lo primero que voy a hacer es poner a cocinar la patata para hacer el puré bueno aquí tenemos el agua voy a colocar la patata para que se nos cocine y hacer el puré con el que vamos a acompañar el rejo de punto bueno vamos a elaborar nuestro alioli con el que vamos a acompañar el rejo de pulpo y el puré de patatas lo primero que vamos a hacer es colocar en nuestra licuadora la nata la mayonesa vamos a colocar la mostaza le vamos a colocar una cucharadita yo utilizo mostaza de dijon la mostaza muy rica en verdad y con un sabor bastante bastante fuerte le vamos a colocar los dos dientes de ajo le vamos a colocar sal una pizca de pimienta y yo le voy a colocar colorante alimenticio para que me quede un color bastante amarillo bueno vamos a licuar bueno como pueden ver aquí tengo el rejo de pulpo que lo pasé a la sartén con un poquito de aceite sal y pimienta lo voy a dorar y cuando esté ya listo calentito lo vamos a presentar bueno aquí estamos vamos a emplatar el pulpo tengo el puré que voy a hacer una pequeña cama de puré parece bastante líquido voy a poner el alioli de mostaza ok vamos a colocar el rejo de pulpo voy a poner un poquito de aceite de cilantro y perejil y esto es un poquito de aceite de onoto lo voy a acabar con un poquito de sal y para finalizar lo ponemos así espero que les haya gustado la receta sencilla y pues nada será hasta una nueva receta suscríbase y compartan las recetas suscríbase y compartan las recetas